cómo están señores y señoritas bueno quiero hablarles acerca de un producto que me envió la gente de side plus que viene siendo una bomba eléctrica para inflar las ruedas de tu bicicleta es un producto que la verdad yo no lo conocía conocía lo de los carros ciertos normales que se conectan ahí en donde antes se colocaba la toma para prender cigarrillos pero estos tan pequeños yo no los había conocido entonces me llamó mucho la atención de verdad comencé a mirar por internet y yo dije wow qué impresionante ahora en dónde va la tecnología no entonces aquí estoy abriendo este producto que la referencia que tengo en mi poder es la s2 promax si es lo último que ellos han sacado digamos que es como la referencia a tope que ellos tienen y tiene mayor autonomía tiene unos elementos que ahorita vamos a hablarlos de creo que contiene y obviamente la autonomía es la capacidad de llantas que tú puedas inflar con este dispositivo y a qué presión puedes tú inflar las ruedas ok porque es fundamental la presión entonces cuando tú lo abres pues obviamente viene este manual que es muy sencillo y lo que te está es indicando cómo tú debes inflar o cómo debes colocar el equipo en las válvulas que encuentras en el mercado para las ruedas en este caso por ejemplo las válvulas delgadas y creo que son las prestas o las francesas que ven siendo de estas que la muy popular en bicicletas de ruta y las gordotas que suelen utilizarse en bicicletas de mtv ya no tanto más que todo en las motos o en los vehículos ok aquí podemos nosotros trabajar o inflar nuestras ruedas teniendo las diferentes válvulas que podamos encontrar que en este caso serían dos nomás la delgada que es esa que la acaba de mostrar y la gordita que es la que se utiliza mucho en motos o en carros ok entonces sacamos nuestra bomba eléctrica es una bomba mecánica eléctrica y electrónica te estoy quitando su protector su case que es un protector que más que todo es para caídas le ayuda a repeler un poco pues el agua pero no es como su objetivo más que todo es protegerlo de las caídas listo porque viene con una bolsita este también viene con una bolsita y en esta bolsita tú puedes meter el equipo puede tolerar pues obviamente que más el agua esta herramienta es indispensable en la vida de un ciclista yo diría que se dirá que sí porque a ver no es misterio para muchos que inflar una llanta no es como lo más bacano y lo más agradable uno quisiera que las llantas nunca se desinflaron pero tú la inflas un domingo se aleja a rodar y cuando quieres volver a salir ya sea el martes o el jueves o el próximo domingo las ruedas han perdido presión entonces te toca volver a calibrar la presión de tus llantas ok la presión de tus llantas es supremamente importante porque en la presión determinada que tú debes utilizar en tus ruedas te ayuda mucho a la eficiencia en el rodamiento sí o sea la fuerza que tú estás ejerciendo en el pedaleo se transmite de una manera más eficiente en movimiento o sea vas a poder lograr ir a una mejor velocidad también te ayuda esa presión determinada en tener un mejor confort vas a sentirte más cómodo ahora cuando tú vas a hacer recorridos cortos en un asfalto o en una carretera en buen estado también es importante tener una presión determinada o si tú vas a hacer un recorrido largo de muchas horas como el que yo estoy haciendo acá que es un everesting que duré 21 horas haciéndolo porque lo hice en 415 kilómetros donde maneje muchos pisos térmicos pues también es importante saber qué presión vas a utilizar entonces si se dan cuenta la presión cada vez se vuelve un elemento importante en el desempeño que tú tengas en el momento de salir a pedalear y tener un equipo preciso un equipo cómodo que te ayude a tener una buena presión de aire pues nada es fundamental para tú lograr ese reto o ese desafío o para salir a rodar de una manera mejor cierto entonces pues nada en el mercado pues obviamente tenemos la bomba de piso que en este caso tengo esta que viene ya con un manómetro incorporado que me dice cuál es la presión que yo debo tener es el más popular por así decirlo casi todo el mundo lo tiene que nos gusta el ciclismo tenemos de este pero el tema es que no lo puedes portar después cuando sales a montar bicicleta pero no puedes llevarte la bomba contigo a menos que vayas con un carro o con una moto acompañante en cambio este equipo si lo puedes llevar en tu jersey ahora si vas a hacer un recorrido como estos pues normalmente uno usa un maletín y en el maletín puedes colocar este equipo y vas todavía mucho más cómodo pero lo importante es que el tema de quedar varado por una pinchadura de llanta ya queda totalmente obviado porque vas a poder despincharte de una manera supremamente eficiente o sea muy rápido con la presión precisa o cambiar la presión en tu recorrido con este equipo porque digo cambiar porque precisamente este equipo ahorita lo vamos a aprender viene incorporado un manómetro viene incorporado un equipo de estos yo esto yo lo compré cuando comencé a andar en mtv pero en especial en gravel sí porque porque en gravel tú sales en asfalto y en asfalto tú manejas una presión de rueda para el asfalto para que te ayude a ser más eficiente entonces por acá en mi canal tengo un vídeo en donde yo hice 77 kilómetros de bogotá hasta villapinzón todo es asfaltado una muy buena carretera yo iba a 60 pci porque la coraza me lo indicaba mi peso me lo indicaba el peso de la bicicleta me lo indicaba y yo determiné que eran 60 pci y la verdad iba muy cómodo en esos 77 kilómetros pero después de villapinzón iba a ir hasta tunja en destapado entonces no puedo ir con esa misma presión en destapado me puedo caer no se vuelve eficiente se vuelve muy duro muy rudo se vuelve el camino entonces tú tienes que bajar en la presión entonces yo le iba a bajar la presión para dejarla 18 pci 18 pci para la rueda de grave en destapado entonces tú bajas y él te lo indica entonces vas seguro vas a la fija porque si te bajas mucho te puedes espichar con piedras sueltas o con raíces o si estás muy alto en el tema de la presión pues también se vuelve bastante incómodo en el tema de la vibración pues bien este equipo que no es económico ya está incorporado en esta bomba eléctrica entonces esto viene con tres botones listo ahora quiero hablarles rápidamente y abro paréntesis que esta es la referencia a ese promax visto que es la que pesa más tiene mayor autonomía viene con esta pantalla leds y viene con mayor presión puede hasta 120 pci inflar tus llantas y obviamente tiene mayor capacidad de números de ruedas que tú puedes entrar antes le sigue el as2 pro que es muy parecido a esta menos autonomía pesa menos entonces por el tema del peso si te parece que 205 gramos que pesa esta es mucho para ti entonces la as2 pro que pesa menos puede ser una solución muy buena pero no vas a tener mayor autonomía y después ya sigue bajando el tema de gamas y está la as2 que no viene con pantalla leds o sea que no vas a saber cuál es la presión que tiene en el momento tu rueda ni tampoco vas a saber con esa actitud a qué presión la vas a llevar el maneja es un bombillo con colores y según el color en que vaya la bomba en el momento de inflar tu rueda él se va colocando con un color y te va marcando el rango de presión ok pero ya con esto es supremamente preciso si se dan cuenta que yo la tengo en 25 pci este primer botón es como el menú lo aprendes lo apagas activas la bomba para que infle tu rueda y también lo pasas de unidades de pci que es el que se usa mucho en colombia a bar lo puedes pasar a bar en este caso de pci lo tengo en 25 listo entonces estoy inflando mi rueda desde cero y cuando llega a 25 punto se apaga preciso en este caso en las bicicletas de ruta yo lo coloco en 90 si se dan cuenta aquí 90 sigue subiendo acuérdense que el máximo que tiene este equipo son 120 listo y me pase porque estoy viendo por un ladito 90 listo 90 p6 en una bicicleta de ruta de pronto en la tuya puede ser 80 puede ser 100 110 120 yo pienso que ya más de pci no creería menos que hagas pista que hagas otro tipo de disciplinas en el ciclismo pero las presiones hoy por hoy ahorita se están manejando presiones que mis orígenes eran muy altas ahora son más bajas y se los otros dos botones como se dieron cuenta subes y bajas la presión que tú quieres inflar tu rueda entonces hablemos de un tema técnico que lo comprobé durante este tiempo y es que con una carga total de este equipo que se demora una hora aproximadamente una hora hora y cinco minutos pero una hora se carga toda esta bomba esta bomba se carga y puedo inflar cuatro ruedas dice la parte técnica a 120 pci desde cero hasta 120 pci porque es que este equipo tan pequeño como lo ven inflar una rueda eso es bastante uno se calienta con esta bomba suda inflar una rueda 100 pci es bastante desgastante tú sudas ahora imagínate tú pincharte en la carretera con una bomba de éstas es obviamente que se vuelve eterno poder llevar a una muy buena presión tu rueda porque es fundamental porque obviamente si tú te pinchas y no le metes la presión suficiente a tu rueda el resto del recorrido se vuelve tortuoso estás preocupado te puedes pinchar fácil porque la rueda está muy cachetona te toca parar en un monta llantas de pronto el monta llantas no tiene los acoples para poder inflar la válvula delgada que normalmente se está usando hoy por hoy en el ciclismo entonces ahí puedes tener un inconveniente en el momento de estar en la carretera entonces esta bomba puede adaptarse tanto en la válvula delgada como en la válvula gruesa solamente tienes que cambiar acá el empaque cierto lo sacas lo cambian le das la vuelta los giras y ahí tú automáticamente ya entras a tener la posibilidad de inflar diferentes tipos de válvula que en este caso repito son dos ahora esto viene con una bolsa y esta bolsa viene con unos repuestos y vienen con unos elementos bastante interesantes entonces acá viene con el cable el equipo tiene con esta manguera y esta manguera lo que te ayuda mucho es a tener mayor comodidad en el momento de inflar una rueda porque de pronto haciéndolo así directamente no cabe pongamos que los radios cierto o algún accesorio que tú le tengas a la chica no lo permita pues con esto con esta manguera lo vas a poder hacer más cómodo ok otra función que cumple esta manguerita es que disipa el calor de la bomba esta bomba cuando comienza a trabajar y cuando comienza a meterle mucha presión se comienza a calentar se calienta uno con esta bomba pues ahora imagínate este equipo llevar a tu llanta a unos 100 pci 120 pci pues obviamente que se calienta dice el manual que si tu válvula es de resina este caso es una válvula metálica no vamos a tener ningún problema pero si tu válvula es de resina es mejor que utilices esta manguera para que la temperatura de la bomba baje en el momento de contacto con la válvula ya se baja por esta manguera y no va a lograr la misma temperatura si me va a entender o sea aquí se pone muy caliente y esta manguera ayuda a que esta que esta temperatura no le llegue a la válvula de resina que la puede dañar entonces ahí sí ya si se daña la válvula pues pregados pero es muy cómoda y también es muy práctica cargar con ella ok también viene con una aguja para inflar balones que también es algo para la casa supremamente clave para nuestros hijos ok tiene con adaptadores para válvulas delgadas y para válvulas gordas que son las de los carros o las de las motos y vienen con repuestos viene con el repuesto que acabo de cambiar que es el que nos sirve para nosotros directamente inflar todo tipo de llantas y viene con un empaque con un home rings que también si llegase a dañar pues aquí lo tenemos igual estos empaques se consiguen en el mercado fácilmente esta bolsita viene bastante completa aquí tú puedes guardar todos tus accesorios para cambiar de tipo de ruedas en tu casa porque acuérdate al canto para inflar llantas de carro entonces vamos a hablar acerca de qué tanta autonomía tiene yo lo que corroboré es que esta bomba me infla cuatro veces las llantas de mi bicicleta de ruta desde cero hasta 100 pci y me queda energía según la parte técnica dice que agotando toda la energía puedes inflar cuatro llantas a 120 pci en bicicleta de ruta en bicicletas de montaña puedes inflar siete llantas que van desde 30 a 50 pci ok en las motos ahí vamos a cambiar de unidad ahí hablan de bar entonces entre 2 y 2.5 bar puedes inflar siete ruedas para las bicicletas que son gordotas asistidas que se usan mucho para la playa o para el hielo o también para la parte urbana dice que puedes inflar siete ruedas que va desde 2 hasta 2.4 bars en bicicleta de ruta ya les comenté que eran 4 a 120 pci y vehículos que va desde 2 a 2.5 bars 4 llantas de vehículos y 19 balones que se pueden inflar de 0 a 9 pci ok entonces de verdad si se dan cuenta la autonomía es interesante yo lo corroboré con la bicicleta de ruta y la de gravel y la verdad que me parece un equipo bastante eficiente que te va a ayudar a quitarte muchas molestias en tu casa es incómodo no es bastante chévere tener tus ruedas bien de presión y las ruedas día tras día van bajando de presión y como se dan cuenta la importancia de la presión hoy por hoy en el tema del desarrollo es importante tenerlo bien preciso entonces vamos a pasar un momento a campo para que ustedes vean cómo es que funciona cómo es el tema del manómetro interno que tiene en el momento de entrar las ruedas y que tanta presión podemos lograr meterle a una llanta en un minuto y ya ahí nosotros podemos sacar conjeturas y cálculos con respecto a la autonomía y el poder que tiene esta bomba en el momento de entrar una llanta entonces vamos a campo bueno aquí tengo esta llanta que está un poquitico bajita vamos a mirar cuántos pci tiene tiene 30 listo lo tengo programado a que lo suba 90 y el ejercicio acá es que este si no tiene aire y vamos a mirar cuántos pci está implando esta bomba en un minuto listo ya tengo la bomba con una sola barrita la verdad le he sacado el jugo en esta semana inflando varias ruedas cambié incluso de corazas y bueno la hemos puesto a trabajar y me gusta mucho eso porque es muy práctico aquí en casa ahora imagínate en carretera entonces vamos a aprender ahí nos va a marcar 90 que es la presión que quiero que tenga y vamos a darle encendido listo en un minuto marco 70 80 pci si vieron esta bomba en un minuto infló 80 pci en un solo minuto bueno señores como se dieron cuenta el equipo es bastante confiable tiene un buen número de infladas en ruedas desde cero y yo sé que te va a ayudar demasiado en el momento que tú te encuentres en la carretera con la llanta espichada o cuando de verdad estés en tu casa y no tengas tanto tiempo también te va a ayudar a ser preciso y te va a ayudar a inflar la llanta como tú quieres entonces es un producto recomendado así como todos estos productos que tengo acá que lo podemos obtener en nuestra tienda de on miles son productos totalmente recomendados aquí váyanse directamente a la página de ellos a side plus y pueden ustedes ver los diferentes modelos de bombas para inflar y ustedes pueden adquirirlo y si colocan el código descuento on miles ustedes van a lograr tener un buen descuento en el momento de la compra entonces nada señores es un producto que entra obviamente en todos estos vídeos que hago de productos que no es mi fuerte pero la verdad me ha gustado y me parece un producto bueno para que ustedes lo tengan en sus casas y lo lleven a rodar y de verdad que les salve el reto o el desafío que ustedes estén haciendo pues en este momento es la verdad porque quedarse uno varado por una espichada no aguanta si o no uno no piensa en eso hasta cuando se pincha y ese es como el dedo chiquito del pie nunca le paras bola pero cuando te lo golpeas con la cama ahí es donde tú te das cuenta que existe el verraco dedito chiquito entonces así mismo está el tema de la presión y de no quererse espichar en la ruta entonces nada señores nos vemos en un próximo vídeo chao chiquito